Estamos empezando a salir, estamos saliendo a trabajar, estamos saliendo a estudiar, a cumplir nuestros sueños, estamos empezando a salir a la vida, estamos saliendo a pasear, estamos saliendo a producir, a construir, a reactivar, a renovar, estamos saliendo a la oportunidad, estamos saliendo a la cancha, estamos saliendo a la igualdad. Después de tanto tiempo, de tanto esfuerzo, ahora sí, estamos saliendo a la vida que queremos, frente de todos.